Querido padre, hace un año de aquella carta primera Querido padre, hace un año de aquella carta primera Y el dolor que me lacera no disminuye el tamaño Hace dos de que te extraño, ¿cuántos más estaré así? Contándote desde aquí lo que en Cuba se ventile Hasta que el alma asimile que hay que continuar sin ti Que te cuento comandante, seguimos haciendo historia Sabiéndote allá en la gloria en un sitio relevante Por ti se sigue adelante, por céspedes, por maceo Y por Martí que lo veo en justicieras misiones Ahora que tantas naciones votaron contra el bloqueo A nosotros los cubanos, que te creímos eterno A nosotros los cubanos, que te creímos eterno Como nos duele el invierno sin el calor de tus manos Como queman los veranos sin el frescor de tu risa Pienso que debe con prisa colocarse cada cual El chaleco de moral que hubo bajo tu camisa En mayo un accidente aéreo y tu hijo Miguel De apellido Díaz Canel, que ahora es nuestro presidente Se abrazaba de la gente, alentaba al que sufría Y todo el mundo sentía tu presencia espiritual Nunca nadie lo hará igual, pero él se le parecía Este año no hubo ciclón, gracias a Dios comandante Este año no hubo ciclón, gracias a Dios comandante Hay un proyecto brillante, llamado Constitución Sometido a discusión, en masa todos los días Debemos con nuestros guías leerla y analizarla Corregirla y aprobarla, como tú también lo harías Murió Carilda Oliver, la fecha no la preciso Fue solamente un permiso para volver a nacer Ella te aprendió a querer, tú eras su revolución Y ahora yace en un panteón de la tierra matancera La que las gracias te diera por tus ingles de varón Desde que tú te marchaste, lazo machado y Raúl Desde que tú te marchaste, lazo machado y Raúl Son custodios del azul, herencia que nos dejaste No hay dolor que nos aplaste, pero se siente el vacío Operaron a mi tío, perdón, no sé mucho más Raúl, desde que no estás, tiene mucho, mucho frío Me tengo que despedir, mi líder de mi nación Me tengo que despedir, mi líder de mi nación Cumpliendo con la misión de no dejarte morir En enero vuelvo a ir, a esperarte a la palmita No me partes a la cita, dependo de tu regreso Cuba te manda otro beso, hasta siempre Tomasita Vozdata, ya fui a Santiago, al fin me dejaron verte Me habían dejado sin suerte, pero el amor se hizo un mago Solo con amor te pago todo tu amor palpitante Vengo de un pueblo gigante que nunca te fallará Te extraño mucho, papá Te quiero, mi comandante No me gusta el amor, te quiero, mi madre No me gusta el amor, te quiero, mi madre No me gusta el amor, te quiero, mi madre